estoy hasta acá me cansé de la hipócrita de mierda del mentiroso manipulador de las malas intenciones me cansé de los operadores me cansé de la gente que viene por el interés por esta mirá por esta por esta se cagan en peñarol se cagan me cansé me cansé me cansé y si alguien no lo dice alguien lo va a tener que decir qué pasó yo quiero agregar algo si no no sí porque sé cómo son estas cosas así que cuando uno hace un vídeo así después aparece gente dice no pero mira que justo jugamos contra tal pero que se vayan a cagar porque esa no 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 porque esa es la gente que no quiere que quiere ocultar la verdad esa es la gente que te hace mal la gente que te oculta la verdad que no te dice las cosas es la que te hace mal porque no te mejora la gente que te miente yo quiero decir lo siguiente freddy que que primero eso se lo trasladen a los dirigentes del club porque los dirigentes del club se están peleando por twitter no no pero no no pero aparte acá no se puede hablar un solete porque dice no desestabilicen a pero bien que ruglio sale hablar cualquier estupidez mintiendo y no desestabiliza y es el presidente del club acá acá se cagaron en la gente del interior se cagaron en la gente del exterior se cagaron en la gente que tampoco es ocia porque el socio no sirve el que no es socio no sirve para nada el que no sigue quien es socio el que no puede votar no sirve para nada imagínate después si no sirve para nada el que está afuera en el exterior que se levanta a las 4 de la mañana para ver esta morga imagínate cuánto le puede importar una persona no es ocia una promesa política eso es una promesa no no pero ahora vamos pero ahora vamos a hablar de eso ahora vamos a hablar de eso porque esta vergüenza fue esta respuesta que vale refario ahora acá está que se ve que me tiene podrido el protocolo el y seamos unidos no pasemos a lo personal si si pasamos a lo personal porque una persona que miente te miente en la persona en lo personal y en lo político el que te manipula te manipula en lo personal y en lo político porque bien cuando hablamos de lavadero de autos hablamos de lo personal también entonces vamos a hablar todo si hablamos hablamos todo y a mí me extraña también del otro lado no porque no porque aquí hay que hay que ser protocolo pongan los huevos arriba de la mesa qué pasó con la gente del interior qué pasa con la gente del exterior también ahora hablaron de los años de socio que tiene que design de estar hablando de los años de socio que tenía evaristo le hace falta tres nada más para sacarte saben de estar con tres te saca bueno eso es un ataque personal bueno qué pasa con el que no es socio no es hincha entonces claro eso es un ataque personal entonces esto atacan de forma personal pero uno lo puedes atacar de forma personal es lo mismo es lo mismo personal o político lo mismo o que yo en mi casa viento voy al club y soy el papa no se pueden separar personas si vos actúas mal allá actúas mal acá allá y donde venga arriba y abajo acá se cagaron la gente del interior y para muestra hay un botón el señor moratorio hoy que dijo que la oposición fue a buscar los cuatro votitos al interior la verdad que tratar de cuatro votitos a la gente del interior era lo que le faltaba era lo que le faltaba a esta gestión para confirmar que se cagan en la gente del interior interior claro no no pero para por eso es que no quieren llevar vos que estás en paisandú vos que estás en artiga vos que estás en ribera por eso que a pero no lo vas a ver ahí o te cuesta un huevo verlo ahí porque como solamente quieren que voten el de montevideo ir al interior es una pérdida de tiempo entienden ahora porque piñanol no va ahí entienden porque acá se hace política se hace política en la tribuna se hace política cuando va piñanol a entrenar se hace política cuando le filmamos el videíto el metro mal metro menos que para donde da el sol me cansé de los alcahuetes que vienen acá comentar porque están para pagar troll están para pagar troll están para pagar troll están y no lo iba a decir no lo dije no lo dije hasta ahora y no lo iba a decir pero me calenté me calenté el cheque que me ofrecieron metanse en el orto por eso que estoy del otro lado por eso estoy del otro lado por eso estoy del otro lado por eso estoy del otro lado porque no compartimos los ideales tuya uff bueno fuerte hay un estado de whatsapp de rublio lo compartió también moratorio en su twitter puso aclarando el panorama y no voy a resumir porque es largo en realidad pero empieza así dice que en el día de hoy se realizó una sesión del consejo directivo para inaugurar la barbacoa de la ciudad deportiva Néstor Tito Goncalves y en esa sesión se discutió el tema del voto electrónico bueno dice así algunas de las versiones públicas difundidas tras la reunión no se ajustan a la realidad de lo ocurrido en tiempos electorales se suelen construir versiones que no buscan más que rédito electoral y llevar agua para molino propio algo que no compartimos en absoluto y que hemos pregonado contrariamente a ello después agrega a todos los grupos políticos en la campaña política del año 2020 nos comprometimos en la implementación de algunas reformas reglamentarias que permitieran que el socio el interior y el exterior pudiesen votar o sea acá lo que está asumiendo que en ese momento no se hizo lo que se prometió exactamente pero él es directiva sigo un poquitito más Richie eso supone cambiar los reglamentos vigentes a través de una asamblea representativa y enviarlos al Ministerio de Educación y Cultura para su aprobación eso no ocurrió aún dice no se hizo durante los tres años de esta gestión y yo como líder del club soy el principal responsable aún así es importante subrayar que ningún grupo político llevó adelante ni impulsó dicha reforma en ninguna asamblea representativa ni sesión del consejo directivo o sea que hace una autocrítica y termina echándole la culpa a otro ¿te das cuenta hasta dónde manipula? o sea escribe algo para hacer una autocrítica y finaliza echándole la culpa a otro la pregunta es ¿qué votó él? ¿qué votó? todas las iniciativas tienen que ver con el oficialismo votó que no se votara en el interior ¿está? punto y aparte punto y aparte votó que no a otra historia 7 contra 4 nuevamente esta vez ganó en la democracia entonces hace una redacción para hacer una autocrítica y finaliza echándole la culpa a otro sí pero ganó 7 contra 4 pero no va a dar el tiempo para hacer la gestión no importa votó en contra y esa no se vuelve no se vuelve acá el que no es socio de Peñarol no es hincha para Rubio no les importa nada hay que agregar que él en el comunicado lo estoy viendo ahora dice que no es verdad que negamos el voto del interior y el exterior es lo que dice él en el comunicado no sé cómo será la cuestión y es que de otra forma no pueden venir a votar cómo van a venir la gente del interior podrían venir por iniciativa 4 votaron que no se haga la votación en el interior 7 votaron que sí votó que sí digamos, lágicamente salió que se tiene que votar en el interior adivinen quiénes son los 4 que votaron que no los mismos apéndices de siempre lo que pasa es que ya tenemos una pelotonitis con este apéndice ya porque claro va a decidir la comisión electoral también va a la comisión electoral no se terminó todavía no importa no importa que no se termine pero quedaste pegado como vos después mañana salís a decir que el interior el hincha del interior te importa lo que hace el peñarol es un tema de de ómnibus que lo detalla acá que van a salir ómnibus para que los hinchas puedan viajar gratis sin costo y poder votar pero para nada es lo mismo pero pero de qué departamento de los departamentos o de algunas localidades acá dice transportar por buses contratados por peñarol y llevar a la brevedad una asamblea representativa que por primera vez reconozca como válida para votar a las categorías de cooperador interior y socio exterior a mí lo que más me calienta hasta la propia expresión lo de moratorio fue exactamente lo que piensan lo de moratorio fue lo que piensan tuiteó en el la oposición fue a buscar cuatro votitos a bueno yo que ve que yo sepa están cabeza a cabeza capaz que con esos cuatro votitos te ganan moratorio por eso es que ustedes no quieren que voten en el interior porque los rajan del orto la mitad de los habitantes del país está en el interior pero no no les importa si no sos socio si no sos socio para ellos no sos hincha no sos hincha no vales esto se tendría que haber hecho antes para 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 ya que signedestat está evaluando cuando si sos socio evaristo está ya es grave ya es grave o sea eh entendés lo que digo entendés en qué están esa es la cabeza otra cosa otra cosa otra cosa otra cosa yo vengo notando desde un tiempo para esta parte una soberbia muy grande de parte de esta gente porque lo notas en expresiones como por ejemplo hoy la de la de moratorio después le contestó a un periodista pensé que eras más inteligente le dijo en twitter y me recuerdo un poco a a la expresión de rubio hace poco en el video que publicó en en el canal youtube de del partido de él nos reímos de la gente nos reímos de la gente bueno ahí lo tenés pero ojo que la soberbia es peligroso no la soberbia no nada está dicho falta parte de la campaña y nada está decidido mira es una campaña que está cabeza tan cabeza tan a cabeza está que cualquier cositas de estas te rebalas en una banana y marchas está estas pelotudeces que salen a hablar que a mi parecer son fantásticas porque le juegan totalmente en contra y después voy a hablar otra otra historia también otra historia acá el que vote a novic está votando directamente a rubio que quede clarísimo que quede clarísimo eh el que vote a novic está votando a rubio y no te estoy diciendo vota evaristo votalo que se te cante el orto te lo digo así con estas palabras para que me entiendas está nosotros pabeamos con evaristo y más yo le he dicho a richard no 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 metas más chistes porque si no la gente va a pensar pero porque pabeamos porque bobeamos como pan vos tenés el que quieras pero la verdad es la verdad de la milanesa entre novic y rubio algo hay como alianza para el día de mañana está más claro que el agua yo no me aventuraría a decir eso pero sí que por cómo están las elecciones por encuestas que ha habido por la intención de voto que se yo y por cómo se viene planteando desde este tiempo para acá evidentemente el hecho de votar a novic favorece totalmente a favorece a rubio favorece al oficialismo en este caso no hay que es la persona que apareció en estas elecciones es entre comillas la cara nueva que intenta desmarcarse de todo pero evidentemente eso analizando cómo está el tema de los votos claramente favorece al oficialismo que aparezca un perfil de este tipo claro porque divide divide la oposición es así claro divide la oposición exactamente básicamente eso no es un análisis muy complicado pero aparte yo soy rubio te meto 14 candidatos le apareció no voy a pasarle el favor entonces divido el resto si la verdad no tengo idea de cuál es el objetivo de novic supongo que que no tiene por qué tener que ver con con rubio pero evidentemente le favorece no no y a más de uno a más de uno hipócrita que defiende a rubio yo no lo de verdad los compadejo les tengo su piedad pero no pidan que todo el mundo caiga en esa enfermedad no pidan no pidan no estamos todos dentro de la misma bolsa hay gente que se da cuenta cuando le mienten pero que yo sepa acá nunca nadie te dijo vota fulano porque acá cuando vos criticas a uno estás con el otro y eso es lo que tenemos que dejar de romper las pelotas lo voy a decir bien claro si el día de mañana Damian es presidente le pego más o con el mismo caño que le pego porque soy hincha de piñarol y no me voy a poner evaluar para atrás porque acá nos acusaron dos años de damianistas me la fumé todo bien y ahora hace dos días le pegamos a Varela le dimos con un caño ah sos de coso ah no porque sos de que cada vez que le pegás a uno sos del otro entonces no podés decir la verdad les duele la verdad comparto, comparto, comparto eso es tal cual pasa que las selecciones de por si dividen las selecciones siempre generan este tipo de cuestiones a mi lo que me molesta más que todo es el tema lo que mencionaba al principio acá los propios dirigentes se están matando porque en televisión se tiran con de todo y va a venir gente que dice no, pero viste, previo al partido claro, no podés hablar de esto y entre ellos se pegan con de todo ah, pero vos no podés hablar ahora Rubio diciendo esto de que ellos tampoco impulsaron se están matando se están matando entre ellos no, sabes lo que pasa con Rubio que salió a decir esto porque el que lo aconseja le dijo la cagaste salí al clará la cagaste la verdad que no entiendo por qué no se hizo con su debido tiempo es algo que realmente no comprendo pero bueno, está lo bueno es que en lo deportivo tenemos un partido que si lo ganamos vamos a estar muy cómodos en el campeonato después se viene el clásico después se llega ya a las elecciones después se llega ya a las elecciones para estarme haciendo el hipócrita me quedo mirando Netflix me quedo mirando la tele me quedo con mi familia, tranquilo para estarme mintiendo no estoy acá sentado con un pelotudo yo pongo la jeta acá no es gratis esto, pongo la jeta no es gratis después siempre con la idea de engañar con todo el tema de las canchas vi el video ese que hiciste vos del Real Madrid y yo estaba mirando que mal que eligió el ejemplo porque si vos te pones a ver las inferiores del Real Madrid ¿cuántos jugadores tiene el Real Madrid en primera? y debe tenerlo a Nacho que está hace muchísimos años y bueno, Valverde cuenta no no cuenta si bien estuvo un tiempo en el Castilla ponele dos ponele dos jugadores ponele dos jugadores que tampoco Valverde y después ellos compran muy jóvenes en otro lado tampoco es una... claro, claro no, no, sí siempre te pasa a ver todo ese cancherío que hay no sé, hay que estudiarla muy bien fíjate que en el fútbol uruguayo hay un equipo que ha sacado muchísimos jugadores juveniles ¿sabes cuántas canchas tiene? ¿de qué equipo hablas defensor? 6 canchas, sí 6 canchas no es necesario tanto cancherío no es esa la clave la clave es lo que vos las cabezas de los que que guían a los jugadores esa es la clave la preparación física enseñarle a los jugadores las bases las básicas de lo que vos querés para el equipo no es cancha vos no armás un equipo teniendo muchas canchas porque Peñarol es un equipo un equipo grande que no puede estar esperando juveniles Boca tiene 4 juveniles en el primero los equipos grandes no pueden tener juveniles, juveniles y trabajar los juveniles ¿dónde van a estar los juveniles? por ejemplo si vos tenés 7, 8 canchas y van subiendo ¿dónde están ya los que van a jugar? lo de las canchas está bien está mal la ciudad deportiva está bien está mal lo grave es que te mientan en una pelotudez eso es grave eso es grave que te hable del metro del sol ¿para qué? ¿para qué? sí ¿para qué? a eso me refiero todo eso ¿para qué? claro, claro entonces vos venís mostrás en un video pará, venís cuatro cachitas pará, agarra mostrás en un video ¿tá? que está mintiendo y te vienen diez pelotudos pagos ¿tá? a decirte o a poner en duda tu confianza con la gente pero ¿de dónde? pará, aguantá ¿hasta cuándo vos? manga hipócrita mentiroso ¿hasta cuándo? ¿cómo que no saben que mandan trolls que mandan gente a teclear que va un pelotudo que se abre diez cuentas y comenta ¿te das cuenta al toque? porque nosotros hacemos videos todos los días sabemos quién comenta quién no comenta quién es quién porque vemos todo vemos todo te das cuenta cuando un video es raro no y hay otra cosa otros números que no se han sacado que deberían sacarse es lo que ha generado de gasto los equipos los jugadores que han venido al equipo y no han funcionado ese número nadie lo ha sacado bueno hace dos días atrás hablaron supuestamente con Guillermo Varela ya prometieron ni hablaron ya lo prometieron de una como siempre y hace quince días trajeron la mallada seguimos con el problemita de la falta de planificación o sea van a tener un lateral derecho para cubrir la mallada que está lesionado de por sí otra cosita rara ¿no? es el peor déficit de la gestión de Rublio el tema del armado de plantel los mercados de pases entonces a mí mi bronca es que vos hablás de esto que hay tío ay yo soy el operador bueno entonces yo soy el operador y ustedes son los lambeculos porque pongámosle un término medio ahí está un departamento médico o de fisiatras que descubra que es lo que está pasando ahí como puede ser que jugadores que haya tantos jugadores lesionados y que no se no se no se tonifiquen a los jugadores cuando vienen no les importa ahora Richard ahora están en otra ahora están en otra no les importa seguís perdiendo jugadores seguís perdiendo jugadores termina jugando el Pato Sánchez Richard te están prometiendo a Guillermo Varela te trajeron una machada hace 15 días atrás está lesionado capaz que ni se enteraron capaz que ni sabe a quien le iba a importar para a quien le iba a importar a Bengochea se va en un mes es al que a mí no le importa no yo lo que voy a decir de la gestión de Rublio así bien sencillo es un tipo que tuvo 0.18 en Copa Sudamericana que quedó fuera de la Copa Libertadores varias veces que cuando clasificó en la Copa Libertadores porque en 3 años cuánto clasificó uno jugó una sola Copa Libertadores sí quedó último les parece que puede ser reelecto no no agregale agregale hace unos días atrás dijeron que había comprado la ficha del 80% del cepillo nos enteramos después que le había comprado el chino de la salvia otra grave eso fue gravísimo cuando tuvo que tomar la decisión de retener a Teherán se lo dio al equipo que no pero para para accionar mal accionar mal y bueno vaya y pase sos malo pero mentir es otro nivel acá no nos comimos que habíamos comprado por 2 millones de dólares el 80% del cepillo sí pero eso y eso pasó por alto él es el extremo mentiroso no pero viene dentro del pack de políticos es así casi todos los políticos mienten no no casi todos los está genial si todos los políticos mienten digamos quién miente y quién no cuál es el problema digámoslo en ese apartado se destaca bueno pero eso es un hecho pero acá dijeron que le habíamos comprado la ficha en 2 millones de dólares por el 80% al cepillo sí sí después terminamos con un 15 la otra con la que mientes con el tema de los campeonatos uruguayos él te dice que ganamos 2 de 3 te dice primero todavía no lo ganamos es muy probable lo ganemos eso es cierto ya te encaja 2 de 3 ya te encaja 2 de 3 y se olvida el campeonato de 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 el campeonato 2020 sí sí ese lo omite completamente él jugó el clausura él quedó afuera de la copa de libertadores él sí claro él quedó afuera con la riera y eso lo omite y cuando lo agarró estaba adentro pero a mí me molesta eso él lo puede decir lo puede decir que está todo bien a mí no me importa ahora que la gente coma con eso de no ganó 2 de 3 eso es lo que me molesta a mí porque hay gente que realmente se come con eso es que no y que tenemos todos los jugadores que fueron campeones del mundo juveniles pero no pero no son de peña que no le demos a nadie que no le demos a nadie ¿tá? yo escuché al plantel en la copa sudamericana pagá los premios de la puta que te parió ¿ustedes no se acuerdan de eso? al plantel principal cantándole a Rubio no 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 el tema de Gargano el tema de Gargano también no le debemos a nadie pero a Gargano sí a nadie es igual a Gargano porque o no es nadie Gargano no entiendo no él claramente quiere hacer que su gestión lo deportivo instalar que su gestión es buena en lo económico a mí no me molesta esto de Rubio ya lo tengo clarísimo a mí lo que me molesta es la gente que me quiere hacer creer a mí que esto es normal eso me molesta más porque al final es como decir po al final estamos empujando algo que no funciona ¿entendés? a mí me molesta la gente que milita Rubio me molesta muchísimo porque vos podés decir uno puede decir bueno está por descarte que eso queda en cada uno por descarte está pero decir no no es tremendo presidente esto lo otro comerse todos los cuentos y obviar que por cierto no fue como el orto o te tirás no pero Damiani no clasificaba ¿qué me importa? Damiani está tomando té con galletita al agua ¿qué me importa? un contexto de club completamente diferente claro ¿qué me importa? a mí Damiani no me esté sentado acá para evaluar a Damiani a Barrera a Cataldi para oh tengo que hacer una serie de Netflix evalúa el que está a mí me pasa eso me parece increíble que haya gente que milite un tipo que sacó 0.18 es sorprendente realmente me impresiona un tipo que dejó sexto en el Campeonato Uruguayo es increíble o sea ¿cuáles son los estándares de Peñarol? son esos no son esos no deberían ser esos un tipo que te deja sexto en un Campeonato Uruguayo no puede ser electo y menos si al año siguiente te hace esta copa Dominicana que hizo todo lo que dijo prometió y confirmó salió absolutamente todo al revés desde que íbamos a volver a estar en la off hasta que no nos íbamos a comprometer con ningún representante absolutamente todo al extremo que declaró que era hincha de Tenfield sí, sí, sí la verdad la verdad que no resiste análisis del tema si fuera un cuento si fuera un cuento si fuera un cuento si hace tres años atrás le leo todos estos puntos no me cree nadie él estaría criticando esta gestión no, no te imaginas claro te imaginas si Damiani hubiese dicho soy hincha de Tenfield no claro ahí está el punto él hubiera sido el más crítico no, para para también ahora para todo porque vos pones palos en la rueda o pegás él era el que más pegaba para, para, para porque no hay para él nomás también hay para Novik resulta que Novik salió hoy con la fabulosa idea ¿tá? de que en un tweet dijo que o en una publicación dijo que si tenía que prestar plata la prestaba ¿no? que si tenía que poner plata la ponía a ver, lee lo que puso sí, lo dijo si no me equivoco lo dijo en un espacio ¿en un espacio lo dijo? ¿qué dijo? si tengo que poner la plata la pongo sin intereses sin intereses sin cobrar intereses o sea que qué fantástico la verdad que todos los cerebros que aconsejan a a Novik se ve que son hinchas de ruglio porque si hay algo que mató al damianismo ¿tá? fueron los préstamos o que lo condena al damianismo fueron los préstamos y este iluminado este iluminado de Novik sale a hablar que le van a prestar plata no la verdad promete hace lo que hacen todos promete un jugador que no vas a traer nunca vas a prestar plata la verdad que Novik si quería enterrarse ya puso la cabeza para abajo estoy buscando estoy buscando la declaración a ver si la encuentro no, creo que la diferencia que marca él es el tema de los intereses no sé hay que ver si comparto el tema de los préstamos es una de las cuestiones más criticadas pero escúchame presta suficacia no preste nada no preste nada ni la empresa ponga vaya y pague un poco más no importa pero que nadie diga hizo negocio con Peñarol claro y más cuando tenemos tantas carencias de por qué se lastiman los jugadores pero aparte Peñarol que le dé viguita a grandes todavía le debemos guita le debemos de guita le debemos guita acá tengo acá tengo la declaración él dice tenemos ideas para ampliar el presupuesto sí pero si eventualmente fuese necesario aportar para fortalecer al club estoy dispuesto sería un préstamo sin intereses es lo que quedará él después hay que hacerlo ¿no? cuando la limona es grande ¿qué dice el dicho Richard? cuando la limona es grande el pobre desconfía pero no es eso exacto bueno pero escuchame una cosa nosotros lo que necesitamos no es solo plata no es solo es estructura los jugadores hoy si vos mirás pero aparte claro vos prestás plata pero para si vos prestás plata pero para si vos prestás plata y la gastás mal Novik ¿está? si es un barril sin fondo no hay plata claro no vas a decir ¿sabes qué? la cagué no me la devuelvan vas a tirar plata 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 si, si claro prestar plata está mal no nos hace falta que vos prestes plata el último que prestó plata le fue mal pero aparte de la estrategia política ¿quién lo asesora? sí lo que pasa es que es el menosprecio por la mentalidad de las personas dice yo digo esto y la gente se viene conmigo porque porque dice como plata no sobra yo con esto me traigo más votos y no es así para tenés que promover que vas a ganar y decir ¿cómo? ¿cómo vas a ganar? mirá esto mirá esto escuchá esto a Novik habían dicho de que podía haber una alianza entre Novik y Evaristo eso sería mejor que la plata escuchá ¿vos querés sacar a Rubio o Novik? ¿o no querés sacar a Rubio? porque pareciera que no pareciera que no entonces que dice bueno vamos a negociar vamos a negociar vamos a negociar dale vamos a negociar unir fuerzas ¿sabés lo que pedía Novik? no cuando les diga se matan ¿qué pedía? que se baje Evaristo pero si ¿cómo que se baje? dice no vamos a hacer una alianza que se baje Evaristo y vaya a Rubio en el puesto de Evaristo perdés más votos seguís perdiendo votos ¿en qué cabeza cabés? no no a mí me recabió me recabió vos sabés con quien juega ¿no? porque ¿cuál es la idea? se apega a Rubio y en tres años rasca se acomoda como chorizo en puchero y en tres años crece no le importa piñarón le importa a él así fue cuando fue para la intendencia así fue cuando fue para la presidencia así fue cuando fue alcalde así fue cuando fue lo que quiso ser y nunca pudo y ahora nos toca a nosotros pero Peñarol de humadera ya está ya está llena ya tenemos un montón de canchas ya tenemos los aromos está Damiani o sea lo que se necesita es propuestas serias ¿cómo vamos a solucionar el problema de la lesión de un departamento médico un departamento psicológico ¿por qué los jugadores cuando juegan en Peñarol se lesionan? hoy el otro día prometió o bajan el rendimiento a Anselmi prometió a Anselmi el gerente deportivo ya llamé a Musu para que me comente porque estuvo en San Lorenzo porque estuvo en San Lorenzo agarrate ¿qué dijo? no no ya lo llamé todavía ah ya está bueno agarrate no 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 está bien está bien porque hay consultas y sabes la experiencia que tuvo allá es bueno es bueno me gustó me gustó me gustó la consulta porque a ver el perfil del gerente que eligió Novik no sé cómo le ha ido pero no es mal apuntado porque no necesariamente tiene que ser alguien que haya jugado a un Peñarolo no no claro que no pero es salir como el técnico que llevamos a los Panamericanos ¿no? ojo con esas apuestas peor 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 es querer traer a uno de gerente deportivo y que diga yo no quiero ser gerente deportivo como en el caso de Broly bueno esa es otra también sin consultar ahora salió lo del bolazo de Varela el cabellita Rodríguez y lo del otro ¿no? pero son jugadores que ganan millonadas Abaldo deben haber preguntado y ya el interés de Peñarol crece para la próxima temporada preguntaron por Abaldo millón y pico es como que yo diga Fabio vos trabajarías en en no sé al lado de Ibai bueno pero escuchame una cosa un millón y pico hay gestiones porque el Fabio trabaje con Ibai se equivocan de momento ¿por qué? porque con ese millón y pico hubiéramos retenido a Terence resulta que ahora querés traer para el futuro lo que en determinado momento no suplice ¿lo de Terence hoy para mí a mi forma de ver las cosas es una aguja en un pajar es una aguja en un pajar a mí es de las cosas que más me molestan el hecho de no haber apostado a esa copa sudamericana para mí refleja la mentalidad de Rulio para mí refleja la mentalidad de Rulio claro ¿qué me importa que hoy debiéramos un millón y medio de pesos más si vos llegaste a una final de copa sudamericana o tuviste ahí recuperás todo si la ganabas recuperabas todo claro que sí claro que sí le faltó grandeza final de centenario era el momento vos tenés la suerte vos tenés la suerte tenés la coyuntura y te faltó grandeza esa es la que la que yo no le perdono a esta directiva el el momento clave que había que decir bueno nos metemos Terence no se va Richard Richard era el momento de tener un acto de grandeza era el momento clave de retener a Terence esa hay que recordarle porque cuando vas a estar en otra posibilidad tan cerca de una definición ¿sabéis por qué yo creo que se tomó esa decisión? porque no era el año político imagínate que esa sudamericana hubiese sido este año lo hubiese ah olvidate fíjate lo que hizo Boca con Cavani claro eso es apostar después se puede salir bien o mal a Boca le está saliendo bien por ahora eso es un acto de grandeza de estoy un equipo grande bueno traemos a Cavani porque porque estamos ahí sobre las finales traemos lo fue a buscar en el 2022 es un nefasto es un nefasto para para a mí a mí me me calienta eso me calienta por lo por lo deportivo pero lo que me saca de quicio es el hipócrita el que el que cuando dicen Peñarol está dividido ¿no? sí Peñarol está dividido entre los que se mienten y los que se dicen la verdad esa es la división que hay en Peñarol en los que tienen un interés por algo y los que ven los resultados y no les gusta esa es la división que hay esa es la división que hay entre los alcahuetes y los que todavía aman el club esa es la división que hay el club está dividido políticamente me importa yo soy estoy trabajando todo el día vengo a la noche yo me si Peñarol gana si Peñarol pierde si se agarra una piña prueba ustedes el Peñarol está dividido realmente entre la gente hipócrita y la gente realista eso es lo que pasa